Ay Ok Parece que aqui comienzo A ver, una cosa En el Beber tambien Me lo he puesto antes, pero bueno Voy a darle una ultima oportunidad al Beber de levantar Me parece que quieran Ok, ya empecé un poco lo divertido Un poquito no es nada Osea yo se que esto no es lastre Vamos a ver Oh si es que Me da miedo Es que es la respuesta Ahora si esta Una pila Mano piso ah Hay partes de concreto Hay partes de calle Hay partes de concreto Vamos a pensar que Esto no es la parte de abajo De arriba Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si tenemos un buen spot Esto es la estrella No es malo No es malo No es malo Nada complicado La verdad Llevo el rato no sep off Entonces este Me aculo muy rápido Esto es solo practica chicos Asi que Salimos con esta mochita Para sacar la provecho Vean estas varas De doblar me da pánico Pero pánico Porque yo tanto De estar parado ahi Por la pandemia Que que va Y la moto yo se que aguanta Y osea Es capaz de hacer todo lo que Los ch**as hacen En esta moto Pero ahi Yo estoy Me hagan la cabeza Ahora Aquí ya se pone más interesante Ya parece que aquí ya es más Trillo que otra cosa Vamos a ver Así chicos A los que venimos Muy bien Chiquillos Bueno Que les cuento No me he caído Pero como ven Hay una cuestión bastante interesante Más de esta moto Le da una confianza Tan increíble Pero tan increíble A ver si lo veremos En una fotito Por lo menos Un momentito Bueno Seguimos Creo que no fue buena idea Parar acá En En media cuesta Pero Sabemos que está aquí Bajarlo un poco A 6 Al final de subir esto Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me caes! ¡E***! ¡Muy yo creo que mi cara iba a ir en eso! ¡*****! ¡*****! Bueno, tengo falta, tengo falta. No puedo ganar victoria, estoy ahí. Vamos. 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué bien! ¡Ay! Estoy grabando, por favor, dígame que estoy grabando Dígame que estoy grabando Ahora no se ve mucho Pero No saben la que acabo de salir No tengo la idea como salir Yo sé que fue la moto Pero No sé 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 No No sé 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 Bueno, tenía que ocurrir, me metí por mal por acá, me tragué esta Según yo sí lo iba a lograr y te pasa por acá y le rapó Vamos a darle la vuelta a la moto y a ver si logramos levantar ¿Cuál va? Sí, mejor, ya que está por acá No, 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 para ir subiendo lento, así que Sí, aquí, entonces, para acá, para abrirlo, para acá, ahí está Muchísimas gracias, vamos a ver si lo logro Si lo pecho un poquito para atrás, nada más para poder salir de ese lado, es que ahí ya no va a poder pasar Sí, sí, creo que sí Bueno, esta cámara no la grabó, pero la adelante sí la grabó, creo Ahí vamos, de las paradas de caídas Por hecho, esta vez sí, tengo las maleteras, entonces está produciendo un poquito de daño en la moto Y el resto protege, así que No tengo que cambiar la batería, así que vamos a ver si logramos terminar de subir Parece que falta bastante Y no pasa que la motorella pasa nada No veo nada claro Y no pasa que la motorella pasa nada Y no pasa que la motorella pasa nada ¿Cuando vas caído ya? ¿Cuándo vas caído ya? Vamos a quitarle esto una vez, vamos a ver, cojo los peores mal, vivo por acá, la mando por allá vamos a ver vamos todo en la posición mediante fuerza no tengo fuerza No. ¡Suscríbete al canal! 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 Me pregunto si aquí terminará el lastre ya completamente y ya saldremos a Buscayo o solo Vamos a ver Estamos con ABC o programas Vamos a ver el delicado con el canal de atrás Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me parece que si terminó el lastre hasta acá No se donde estamos Pero no hay ningún otro ahorita No hay ningún otro ahorita Así que Parece que ya el regreso va a ser normal Hasta donde? Alto No se que es otro Hasta ahí llegamos Un poquito más atrás Termina el lastre Está simpático La verdad ese off-road está bien bien simpático Yo creo que me hubiera mandado con el Scrambler Nada más que hubiera parido más tiempo probablemente Me hubiera caído un poco más de veces Porque la primera parte del off-road Que hicimos La verdad que la moto fue la que hizo todo el velete Y yo no la estolvé En las últimas dos o tres caídas Últimas dos creo que fueron Fue porque escogí muy mala línea Y quedé unas zanjas Y no lo pude recuperar Y todavía no se hace el DAP Con esta moto Tengo que calcular eso del DAP Para tratar de mantener estabilidad Pero bueno Me caí más de lo que quería Pero por lo menos Muy ocedor Ya estamos sobre la Ruta 1 Ya estamos sobre la Ruta 1 No recuerdo que me falta comentarles Hay que revisar las cosas que le he hecho a la motocicleta Pero eso lo hacemos cuando llegue a la casa Esta ha sido la salida más off-road Que he hecho en esta moto Tal vez el viaje más largo Que tenga más caídas también Pero estamos parte de eso Estas son motos trail Estas son motos hechas para caerse En especiales no Pero claramente no No espero caerme en calle Ojalá Pero de momento todo excelente La verdad Muy feliz con esta motilla Y aprovechando de eso Para hablar del casco también Super contento Ha llenado muchas perspectivas Yo sabía que este casco era un toque dudoso Y lo es Es muy parecido al compact ABV AGV Que tengo Pero no es demasiado escandaloso Pero para un viaje largo Siento que sería algo muy molesto Pero con esta moto ya sería el problema Pero lo demás En lo que es Peso Aerodinámica Super bien En vista nunca he tenido problemas con este casco No sé si era la combinación casco motocicleta Pero la verdad estoy contento Tiene mucha decilidad Es muy fácil de poner Quitar y todo O sea Muy muy contento Hola hola Estamos metidos en San Ramón Me vio por acá Para evitar el viaje de naranjo Porque no ando efectivo A partir de este punto dejé de hablar Y creo que me concentré en regresar No sé si habrá sido el cansancio Pero quedaron pendientes algunas cosas Primero Es hablar rápidamente De lo que no me gusta De las 790 Adventure Art Porque son pocas cosas de momento Me imagino que más adelante Iré encontrando más Por ahora Y yo sé que suena tonto Es la altura Si bien fue la razón por la que cambié La escarablero Aún me falta acostumbrarme Pero no pienso Ni cambiar el asiento Ni alguna otra cosa Para bajarla Pues no quiero perder la altura De un offload Pero sí he pasado Un par de chascos Debido a lo alta que es Y la falta de práctica mía Con motos de esa altura Lo otro que me tenía con duda Y que me queda a la espinita Es la confiabilidad de la moto Esto ha sido alimentado Por un montón de testimonios Y quejas respecto a las fallas Que le han encontrado a la moto Entre ellos El famoso y reconocido Youtuber Brettax Él ha tenido varios desperfectos Con la 790 Adventure Art Que él tiene Pero bueno Vamos a ver qué pasa Ya algunas las ataque con Algunos mods A la moto Para tratar de mitigar el riesgo Pero yo sé que en cualquier momento Cualquier motocicleta Puede sufrir algún desperfecto Y por eso finalmente hice el cambio El otro tema que quedó en el aire Fue lo de las modificaciones Que le he hecho a la moto Hasta el momento Pero creo que mejor lo dejamos Para el siguiente video Así termina este video No se les olvide Darle like Si les gustó el video Suscribirse En el caso que quieran ver Más de mi contenido Y nos vemos en ruta Por eso